Gracias, buenas tardes. Voy a dividir la presentación en cuatro partes. Por un lado, en la primera voy a intentar describir lo que yo creo que sucede en este campo de la pobreza infantil. En la segunda parte, ¿qué es lo que desde un grupo social cualquiera podríamos realizar? Desde un colegio, desde una parroquia, desde una asociación, un sindicato, desde un grupo social podríamos llevar a cabo. En la tercera parte, ¿qué es lo que debemos exigir a la sociedad en su conjunto, a los poderes públicos? Y la última parte, intentaré acabar con unas conclusiones optimistas que nos lleven, nos movilicen a la actuación, a hacer algo, a dejar de preocuparnos para ocuparnos. Antes de comenzar, dos advertencias. La primera es que mi punto de vista es simplemente el de un maestro y del de una persona de a pie, un ciudadano de a pie, que está intentando desde hace unos pocos años, no muchos, despertar como ciudadano. Creo que de este letargo que nos tiene asumido la sociedad, estoy intentando despertar como ciudadano. Y ese es mi punto de vista. No soy ni sociólogo, ni jurista, ni pedagogo social, ni educador social, ninguno de estos perfiles profesionales, que son todos muy importantes, son importantísimos, pero que el mío es otro, ese es el de maestro que está en la escuela y que, bueno, como ciudadano intenta implicarse en temas sociales. La otra advertencia, que en el siglo XXI hay que hacerla siempre, no utilizo presentación. Entonces, pues, como para que podáis seguir y no perderos en el resto de la exposición, si queréis el guión de lo que voy a decir, pues entráis en la página del Colegio Cisneros y justo ahí a la derecha tenéis un enlace al guión ampliado, con muchos enlaces, aspectos que voy a citar hoy, pero que no puedo desarrollar. Entonces, es un guión ampliado. Bueno, pues comenzamos por intentar describir por qué lo he llamado la generación perdida. Porque todos nosotros, cuando oímos este término, últimamente lo asociamos a esos jóvenes que se han tenido que ir de España. Lo asociamos a eso. Y, bueno, como diría, en vez de decir esto así, de esta manera, podríamos emplear el eufemismo este que utilizaba una ministra de España, pues que decía que eran los jóvenes que habían ejercido su derecho cívico a la movilidad geográfica. Y podíamos seguir con el eufemismo diciendo que querían ampliar sus horizontes vitales, sus competencias lingüísticas, mejorar su estatus social, económico, etc. La cosa es que les hemos pegado la patada en el culo para que se vayan, les hemos dejado en la frontera y que se vayan. Yo creo que esa no es la generación perdida, porque esos jóvenes, la verdad es que es traumático para ellos, han sufrido, están sufriendo, pero podrán salir adelante. Yo creo que van a salir adelante. En esos países donde están y se quedarán ahí, harán su vida, o volverán a España otra vez, pero saldrán adelante. Creo que la generación perdida es otra. Y fijaros, los sociólogos hablan de las generaciones les ponen nombres, como las huracanes que les ponen nombres, pues a las generaciones, generación X, generación Y, generación Z, pues ahora estamos en la generación Z, también llamada generación del milenio. Son lo que diríamos en la escuela los de infantil, primaria y secundaria, los que están ahora en esas etapas educativas, hasta los 16 años o por ahí. Bueno, pues, pero claro, toda esta generación no podemos decir que sea la generación perdida, sino una pequeña parte, una pequeña parte de esta generación. Por ponerle nombre le podríamos poner PI, de pobreza infantil, la generación ZPI, que suena poco serio, pero es muy serio el tema del que estamos hablando. Entonces, ese sector de la población es el que está machacado, el que está destrozado por la situación de la pobreza infantil. Y ahora iremos viendo un poco, desgranando, en qué consiste esa situación de ese sector de la población. Lógicamente, no solamente los niños y niñas son los que padecen la pobreza, lo padecen muchas más gente, muchas más personas en nuestra sociedad, pero los más perjudicados, los más danificados son esos niños y niñas que su cerebro está en formación, que su cuerpo está en formación, son los que más perjudicados están saliendo de esta situación. Entonces, yo les llamo a estos niños una generación para rayos o niños para rayos. Todos los problemas sociales a ellos les acuden, pero en mayor medida. Si hay paro, el paro se sufre en la unidad familiar, pero los niños lo están sufriendo muchísimo en sus carnes. Si hay desahucios, lo mismo, de manera brutal. Si hay pobreza energética, lo mismo. Si hay contaminación ambiental, ¿quiénes son los que sufren más la contaminación ambiental? Los niños y niñas, sus alergias, sus bronquios, sus pulmones, etc. Si hay comida basura, la comida basura, que está generalizada en nuestra sociedad, no solamente lo que entendemos habitualmente por comida basura, sino la comida convencional, generalmente, suele ser de una calidad muy deficiente. ¿Quién sufre eso más? Los niños y niñas que su cuerpo está formándose y su cerebro necesita nutrientes de calidad. Bueno, pues todo. Si resulta que los refugiados, ¿qué pasa con los refugiados? Los adultos sufren, claro, pero los niños esos, esa situación, ¿se van a recuperar de esa situación? Otro tema que lo están sufriendo y mucho son las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que están surgiendo en la familia, fundamentalmente en las madres. Madres que han sufrido ya una situación de pobreza, que vienen arrastrándolo desde hace muchos años y ahora, en este momento, tienen que ejercer de madres con esos niños y no pueden ejercer. Y gracias a que tenemos el paraguas protector de las abuelas. Que, ojo, que las abuelas se van a acabar. A este paso se van a acabar. Porque esas madres que ahora tienen esa enfermedad mental, que estamos detectando muchos casos, sobre todo en madres que están con tratamientos psiquiátricos, con depresiones, con ansiedades, etc., con cosas graves, esas madres no van a ser abuelas operativas en el futuro. El tema es muy preocupante. Entonces, todos los problemas sociales y muchos más que nos podamos imaginar, a esta generación para rayos les están afectando y mucho. Y mucho, muchísimo. ¿Cómo les afectan? Pues fijaros, corporalmente, externamente, es claro que les afecta porque su cuerpo tiene tallas más bajas, desnutrición o están bajos de peso o con sobrepeso, tienen problemas de dermatitis, tienen problemas oculares, problemas de todo tipo sensoriales. Entonces, internamente, bronquios, pulmones, alergias, asma, etc., etc., y problemas intestinales, niños con muchos problemas intestinales, bueno, de todo tipo. O sea, es multiorgánico el cómo les destroza la situación en la que están. Pero también no solamente en el cuerpo, sino en la mente. O sea, son niños con retrasos en el aprendizaje que a veces se confunden con otras patologías. O sea, dice este niño es que es despistado, es que es vago, es que es TDAH, etc., etc. Y resulta que lo que es, es que es una situación de pobreza infantil. Pero también problemas afectivos, niños muy introvertidos o niños agresivos. Esto lo estamos viendo. Desarraigo cultural. Tienen a sus familias, a lo mejor, lejos. Están, eso, separados de su cultura. Pero problemas ya puramente materiales, les están afectando. Del sentido que no tienen para comprar material escolar, para pagar una salida, para pagar una actividad del colegio, etc. Y el colegio se lo tiene, por supuesto. Nosotros, nadie se queda sin hacer ninguna actividad por falta de dinero. Pero eso está afectándoles. A veces ellos se autoexcluyen de muchas actividades y tienes tú que estar teniendo una actitud de decir, no, no, tiene que ir, tiene que ir. Igual que va a todo el mundo, a todas las actividades. Por tanto, efectos demoledores en esta generación para rayos, en esta ZPI, efectos demoledores. Entonces, es el principal problema que tenemos en esta sociedad. El problema número uno, porque es la suma de todos los problemas. Entonces, bueno, ¿qué hace la sociedad ante esta situación? Pues yo creo que salvo los que estáis aquí, otros que no han podido venir, la gente que nos está viendo por internet, pues salvo un sector minoritario de la sociedad, hay bastante insensibilidad. Mirar, cada poco tiempo aparecen en los medios de comunicación informes demoledores, informes que harían tumbar a gobiernos, informes que deberían hacer sonrojarse a la gente, debería de caerse en la cara de vergüenza a muchos que hablan y hablan con palabras huecas. Y resulta que hay informes de Caritas, de UNICEF, de Seide de Children, de Intermont, hasta la OCDE, el otro día hablaba de la injusticia y de la desigualdad. Fijaros, la OCDE, bueno, pues resulta que todo el mundo, unos informes demoledores. Bueno, pues aparecen en un informativo, en un digital, a veces ni en el de papel, llegan a aparecer y desaparecen, pues el tiempo que dura, los 30 segundos que dura la pieza esa en la televisión, porque la noticia siguiente es de que todo va bien, que el PIB sube, la prima de riesgo baja, el paro baja, de esa forma, pero bueno, nos engañan y bueno, además es que es importante lo que haga Ronaldo o Messi y todo eso, y al final eso otro no existe. Nos enseñan la calle preciados, llena de gente y con bolsas que el consumo repunta, todo va bien. Bueno, pues ya está. Eso otro era una cosa de que estas organizaciones que estaba diciendo todas estas ONGs son unos aguafiestas. ¿Cómo pueden decir si vamos mejor y vamos recuperándonos y todo va bien? ¿Cómo estos van a decir que hay pobreza, que hay estos índices de pobreza y de pobreza infantil? Pues bueno, pues esta insensibilidad creo que existe en un sector de la población y entonces nuestra función, la de todos los que estamos aquí y muchos más que podamos convencer, es de remover conciencias, de decir, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo de una vez. Bueno, yo, como estamos en un ámbito universitario y en un congreso universitario, pues voy a dar también un estudio universitario que para que dé un poco de seriedad a esto, porque estas organizaciones, ya digo, nada, no tienen mucho que decir, ¿no? Intermón, UNICEF, Sede Chider, esto son eso, aguafiestas nada más. Bueno, pues tres universidades de Estados Unidos pues elaboraron una investigación que corroboraba otras investigaciones de otras universidades y a mí me ha parecido muy revelador lo que decían por la sencillez con lo que lo expresaban, ¿no? Por un lado, algo que todos conocemos, pero ellos corroboraron con datos científicos, decían que la situación de pobreza infantil lo que producía era deterioro cognitivo y ese deterioro cognitivo se transformaba en retrasos en el aprendizaje. O sea, esa relación, vínculo existente entre pobreza infantil deterioro cognitivo y retrasos en el aprendizaje. Pero esto, demostrado con resonancias, con TAC, etcétera, etcétera, esto con ser importante no es lo más importante del estudio, era que determinaron los tres factores ambientales de la pobreza que más influían en el deterioro cognitivo. Y esos tres factores a mí me han servido mucho para, yo creo, y pueden servir para elaborar estrategias políticas, sociales, etcétera. Por un lado, es el estrés. son niños sometidos a un estrés brutal, brutal en su familia. Ya lo hemos más o menos avanzado que ante esa situación imaginaros ese niño o niña en esa casa viviendo esa situación, pues, a qué estrés está sometido de manera continuada, un día, otro, otro, un mes, otro. Y además, el estrés que le generamos en los colegios, les estamos generando con algo de lo que es profundamente injusto, los deberes. Porque el niño ese resulta que va más lento, entonces no acaba lo que tiene que hacer y como no acaba, pues, le mandamos los deberes de todos más lo que no ha acabado ese día. Entonces, para casa, llega a casa y en casa no hay nadie que le ayude. No tiene ordenadores, no tiene ciclopedias, no tiene nada. Tiene la televisión y un videojuego. Entonces, ¿qué ocurre? que el niño al día siguiente llegue al colegio con los deberes sin hacer o mal hechos. Entonces, el profesor le dice, es que eres muy vago, es que no te esfuerzas, es que voy a llamar a tus padres, es que, es que, es que, es que, y le estamos penalizando. Llaman a sus padres, efectivamente, mire, es que su hijo es muy vago, es que no me trabaja, es que, entonces el padre, ¿a quién riñe? Al niño, machacado, más machacado, más hundido, más estresado. La escuela tiene que contribuir a rebajar ese nivel de estrés, pues a veces contribuimos a lo contrario. Bueno, pues, el segundo factor es la falta de estímulos cognitivos. El que tiene muchos recursos económicos, lleva a sus hijos y a sus hijas a clases de inglés, a conservatorios, a excursiones, a intercambios, etcétera, etcétera, se busca la vida. Pero estos no. Estos no. Los estímulos, ya digo, es llegar a casa, la televisión, el videojuego y poco más. No les invitan a veces a cumpleaños, a fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los estímulos cognitivos de este sector de la población, de este ZPI que decíamos al principio, pues son mínimos, mínimos. Entonces, claro, eso está demostrado, tanto el estrés como los estímulos cognitivos, la neurociencia, el neuroaprendizaje, la neuroeducación nos lo está diciendo. Son efectos demoledores sobre las sinapsis cerebrales o las conexiones neuronales. Está claro, deteriora el cerebro de manera continuada. Esto, demostraciones ya palpables de la neurociencia. Entonces, el segundo factor era ese, la falta de estímulos cognitivos y el tercero, la mala alimentación. Si resulta que tenemos mala alimentación general en la sociedad, imaginaros este sector de la población que no come ni carne ni pescado porque es muy caro, que no come legumbres porque cuesta mucha energía, mucho tiempo de cocinarlo y no come legumbres y que los productos que consumen son de la calidad menor, menor, menor. Entonces, optan por alimentos saciantes, bollería, etcétera, que a veces los bancos de alimentos son cosas de las que dan y no es una crítica a los bancos de alimentos, ellos dan lo que tienen, pero a veces lo que tienen es de mala calidad o es de ese estilo de cosas. Entonces, fijaros, esos tres factores creo que es muy importante que nos quedemos con ellos, estrés, falta de estímulos cognitivos y mala alimentación. Han visto que son los que más correlacionan con el deterioro cerebral de estos niños y niñas. Bueno, y paso a la segunda parte, dices, ante esto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer cualquiera de nosotros? En este caso, un colegio, ¿qué puede hacer? Pues mirad, yo digo una cosa, principio de acción reivindicación, acción reivindicación, siempre presente esto. Hay mucha gente que actúa en grupos sociales, en colectivos sociales y que intenta poner parches, tiritas a la situación. Tenemos que simultáneamente emplear la doble vía. Si nosotros encontramos una persona en la calle que está caída e inconsciente, que pensamos que no tiene pulso en ese momento o vemos, comprobamos que no tiene pulso, lo primero será reivindicación, pedir que vengan 112-061 y que vengan a ayudarle, pero inmediatamente haremos una reanimación cardiopulmonar, intervendremos, actuaremos, no podemos dejar esperar, no, no, como yo he pedido intervención especializada o si veo una persona que se está desangrando, llamaré a la ambulancia, pero le haré un torniquete mientras. Entonces, es evidente, acción, reivindicación. Entonces, nosotros en el colegio Cisneros llevamos desde hace mucho tiempo preocupados y ocupados en estos temas y entonces lo que estamos siguiendo es la doble vía, la doble vía de acción, reivindicación. Por ejemplo, en la acción, hay una primera que es claro y yo creo que esta nos la podemos aplicar todos, todos en lo que hagamos. la enseñanza pública debe ser de la máxima calidad, de altísima calidad integral, en tiempo, en forma, en todo, porque ¿quiénes son los más beneficiados de esa altísima calidad de la educación? Los que menos recursos tienen, son los que más se van a beneficiar, una educación de élite para los más necesitados. No pueden ser otros plantamientos que, por supuesto, no comparto y no es el momento ahora de meternos en ellos. Pero, esto quiero que lo veáis claro, poniendo un símil, las rampas benefician a todos, las rampas en un edificio benefician a todos, pero ¿a quién beneficia más? A los que más necesidad tienen, a los que van en silla de ruedas. Por tanto, vamos a crear rampas para que todos pueden pasar por ellos, pero los que más se van a beneficiar van a ser aquellos que más necesidades tienen. Por tanto, educación de máxima calidad. Los comedores deben de ser ecológicos, no deben ser comederos, como son la gran mayoría de las ocasiones, de comida, basura dentro de los colegios, basura legalizada, claro. Pero, el mobiliario y todo lo que tengamos no debe ser tóxico, debe ser ecológico y debe ser un colegio abierto al deporte. El deporte es fundamental y estos niños no practican deporte. No están matriculados en club, etcétera, porque eso cuesta dinero. Pues el colegio les tiene que ofrecer todas esas alternativas, el arte, el acceso al arte, a la cultura. Todo eso debe estar dentro del colegio porque con eso es lo que van a llevar su mochila vital. Esos niños, lo que tengan en el colegio público ese que van, es lo que van a tener. Si es de mala calidad, es lo que van a llevar en su vida. Entonces, bueno, pues en eso es en lo que estamos trabajando en el colegio desde hace ya treinta y tantos años y bueno, creo que con buenos resultados pero que seguimos intentando mejorar en todo lo que podemos la calidad al máximo. Y luego, como medidas de actuaciones concretas que esperamos que no sean necesarias en un futuro próximo y de hecho, pues luego os comentaré cómo se están solucionando ya cosas que nosotros habíamos puesto en marcha ahora nos vamos a tener que apartar porque ya las administraciones públicas, los poderes públicos lo están haciendo. Nosotros sabemos que lo que hacemos no lo deberíamos hacer pero lo hacemos mientras tanto llega a esa ayuda externa y no nos quedamos callados sino que intentamos reivindicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por ejemplo, tema de alimentos. Sí, una vez al mes damos alimentos intentamos hacerlo de la manera más coherente posible de que sea fuera del horario escolar por personas voluntarios ajenos al colegio para que no nos relacionen con profesores o profesoras del centro. Bueno, pues lo intentamos hacer eso de la manera más discreta para que ellos preservar su intimidad. Pero fijaros, lo bonito de esto de los alimentos es que se ha generado una corriente de simpatía colectiva de comunidad educativa que un padre que es productor de cerdo ecológico ha matado un cerdo y ha matado un potro para hacerlos, envasarlo y darlo en función del número de niños o niñas que tiene cada unidad familiar para darlo. Unos lotes fantásticos de productos ecológicos. Estamos diciendo de que todo lo que se aporte sea de la máxima calidad. No puede ser no, le doy esto que es más barato, esta marca blanca, no, no. La máxima calidad tiene que ser para los que no se la pueden pagar después ellos en sus casas. Pero es que otros padres que tenían un huerto ecológico dijeron como es, está, nuestro huerto está en una zona pública que nos lo ha cedido el ayuntamiento, no va a ser para nosotros lo que saquemos sino que va a ser para el grupo de apoyo a familias. Hemos creado un grupo de apoyo a familias donde una de las patas es los alimentos. Otra es los productos de higiene y limpieza del hogar. Esta es otra de las necesidades que a veces no se ve cubierta en estas familias, necesitan vestirse y también asearse y limpiar la casa. Bueno, pues damos unos vales e intentamos que no sea, bueno, intentamos no, es así, no es con grandes superficies sino con comercios de la zona, promover el comercio local y cercano al centro. El tema de productos de higiene. Otro de los campos de actuación es una caja de resistencia donde desde ahí pagamos al que le van a cortar la luz para que no se la corten, el que se le ha roto las gafas y la seguridad social no se lo cubre, para pagarle las gafas o los zapatos de este niño que se los estaba comprando siempre en los chinos y se le salían mal y se le rompían en cuanto daba la primera patada, pues comprarle unos zapatos buenos, etcétera, etcétera. Muchas de esas necesidades del día a día que las cubrimos pues con esa caja. Otra es donar ordenadores, regalar ordenadores a todos los que lo necesitan. Son niños que no tienen ordenadores, nosotros, lógicamente, en un colegio público, digo lógicamente, aunque sé que es muy extraño, utilizamos software libre, utilizamos Linux y entonces se formatean y se instalan ordenadores con software libre, con todos los programas que el niño o la niña puede necesitar, se les pone tarjeta de red y pueden pillar wifi de algún vecino o de algún sitio y si no con lápices para llevar los trabajos, etcétera. Entonces, esos ordenadores son dados para ellos. Antes los dábamos hace años, los dábamos a Senegal, mandamos otros a Al-Sahara, otras asociaciones de mujeres, etcétera. Ahora lo estamos haciendo con la gente que tenemos más cerca sin olvidar también otras realidades. Entonces, el tema de los ordenadores es otra. Otra es la difusión a los institutos porque estos niños crecen y se hacen mayores y van a los institutos y en ocasiones nos volvían otra vez a nosotros que me van a desahuciar, que me han cortado la luz, etcétera. Bueno, por lo que hemos hecho es generar en los institutos de la zona esa necesidad también de descubrirles eso que ellos no habían detectado. Y una de las actuaciones yo creo que más potentes y que ha generado que la Administración tome cartas en el asunto es que tenemos un grupo de 10-12 voluntarios más unos profesores también del colegio realizando apoyos por las tardes de lunes a viernes de 4 y media a 6, hora y media, que son apoyos a los tres factores que hablábamos estrés, estímulos cognitivos y alimentación. Pues por la tarde se abarcan los tres factores y se intentan atajar esos tres factores. Claro, llevamos ya desde el año pasado con este grupo que le llamamos Menos Brecha porque queremos romper la brecha que tienen estos niños porque a veces hay programas del Ministerio de Educación y de las consejerías que empiezan en cuarto, quinto y sexto, quinto y sexto, proa, pero eso ya cuando llegan a esas edades el tema está bastante mal, está difícil de recuperar. Entonces, lo que sí que necesitamos es empezar antes, empezar desde primero de primaria. Bueno, esto en acciones, podría decir alguna cosa más, pero más o menos, pero en reivindicaciones, ¿qué? ¿Qué hacemos en reivindicaciones? Pues mirad, dos temas con resultados muy importantes ya. Uno, llevábamos años pidiendo el tema de los comedores escolares. Ya ha dicho el director general, en navidades se han empezado a abrir los comedores, se han abierto los comedores y nos han dado carta blanca a los directores para que digamos, aparte de los niños que tienen beca de comedor, los que nosotros digamos, porque detectamos esa realidad, lo detectamos, ¿cómo? A realidad, el departamento de orientación, tutores, especialistas, etcétera, todo el mundo trabajando y poniendo la lupa, al final acabas detectándolo, no necesitas protocolos muy complejos, lo detectas. Entonces, bueno, pues se han abierto en Semana Santa, se han abierto en abril en Semana Santa, se abrirán en verano y esto es algo que ya no tiene fin. Ya tendrán que poner en los presupuestos de todos los años que los comedores se abren siempre que no hay clases siguen los niños en el comedor. Claro, comedor que es ecológico, que es de productos frescos, locales, sin precocinados, sin fritos, etcétera, etcétera, comedores de calidad. Entonces, bueno, pues esto ya, es un logro, no nos ha costado mucho, llegó el nuevo gobierno, tenía esta sensibilidad y simplemente decirlo y hecho. Pero, claro, les acabamos de decir otra cosa, decir, esto que estamos haciendo del grupo menos brecha, de los apoyos por la tarde, lo estamos haciendo nosotros, no nos apartamos de hacerlo, pero esto es cuestión de los poderes públicos, esto es cuestión de la Consejería de Educación, de los servicios sociales o lo que queráis. Y efectivamente, estamos en negociaciones, estamos hablando, esta mañana hemos estado hablando en la Consejería de Educación, que para el curso que viene, esto tiene que ser una realidad y que todos los colegios de Cantabria que lo demanden, donde haya necesidades, habrá personas puestas por la Consejería de Educación para realizar estos apoyos. No nos apartamos nosotros de seguir con el voluntariado, la gente que quiera, pues por reforzar, por mejorar, por ampliar la calidad y que las ratios sean más bajas. Pero, esto es una realidad así, ¿no? Entonces, bueno, pues veis, acción-reivindicación, estas dos reivindicaciones, comedores y apoyos por la tarde, las hemos conseguido ya. Y bien, y a los poderes públicos, entonces, ya enlazo con los poderes públicos, con la tercera parte, ¿no? ¿Qué les pediríamos a los poderes públicos? Pues, lo primero, que pongan más dinero encima de la mesa, más recursos. Esto de, la palabra para los políticos, a veces, la optimización de los recursos, optimizar, ¿eh? Es la palabra mágica, pero no. Hace falta, sí, hace falta optimizar, pero hace falta poner más recursos. Los comedores cuestan, los sueldos de los profesores cuestan, etcétera, ¿no? Para eso, sí que es verdad que el plan en Cantabria se ha elaborado ya y ha aprobado un plan que es el plan de emergencia social, que tiene 104 medidas. Bueno, pues yo el otro día a la vicepresidenta del gobierno ya le dije, la 105, que no estaba contemplada, los apoyos por la tarde a los niños, sí, ha dicho, sí, se pondrá, ¿eh? La 104 más uno. Entonces, hace falta recursos, pero hace falta también coordinación, porque hay bastante descoordinación, mucha descoordinación entre todos los sensores sociales que son capaces de detectar la pobreza infantil. Tenemos, fijaros, estábais en una ciudad, estamos en una ciudad que es muy inteligente, inteligentísima. Tenemos sensores por todos los sitios, debajo de la hierba para ver si hay que regar o no, en las farolas, en los autobuses, en los contenedores de basura, por todos los sitios. Lo último es que tenemos carteros inteligentes, smart carteros se llaman. Bueno, pues todos esos sensores vuelcan sus datos a un open data, que es un ordenador central y esos datos están abiertos a que la gente haga negocio, son para que la gente haga negocio, con todos esos datos y crea aplicaciones móviles, etcétera. Bueno, pues hay cuatro sensores que existen en nuestra sociedad y que no están conectados, no están conectados, que son, y son precisamente los que detectan la pobreza infantil. Uno, centros de salud con personal de medicina, de enfermería, de trabajo social, centros docentes, tutores, especialistas, unidades de orientación, servicios sociales, municipales y autonómicos, trabajadores sociales, educadores sociales, etcétera. Y resto de sociedad, parroquias, asociaciones, ONGs, ciudadanos particulares. Bueno, pues esos sensores están funcionando, pero no están interconectados entre sí, no están volcando datos a ningún sitio. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos pedir? Que haya una coordinación analógica, la de toda la vida, de que por papel nos comunicamos, que haya unos protocolos en los que nos comunicamos, que nos llamemos por teléfono, etcétera, lo de toda la vida, claro, ahora que está funcionando, que yo conozco a esta persona, tengo empatía con ella, feeling, la conozco, la llamo por teléfono, oye, que tenemos este niño que tiene síntomas de desnutrición. A mí me llamó un pediatra octubre, mediados de octubre, pues no sé la situación, el niño había llevado junio, que no hay becas de comedor, julio, agosto, septiembre y media quincena de octubre que tampoco hay becas de comedor hasta que no se adjudican. Cuatro meses y medio, mal comiendo, mal comiendo. ¿Qué creéis que me dijo el pediatra cuando me llama? José Antonio, que este niño tiene síntomas claros, clarísimos de malnutrición. ¿No os habéis dado cuenta? Pues no pensábamos que estaba muy delgadín, que había crecido poco, claro, el niño se cayó, se cayó, ¿por qué se cayó? Y una conmoción cerebral en la residencia, ¿por qué? Porque es que no podía con su vida. Bueno, pues esos casos se dan en nuestra sociedad privilegiada, en esta Atenas del Norte, en la ciudad inteligente, etcétera, pues esto se da aquí, a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues ante esta situación estamos hablando de coordinación analógica y a mí se me ha ocurrido una tontería que es la coordinación digital. He creado una aplicación de móvil que yo creo que puede ser práctica, que lo que hace es teniéndola desde centros de salud, los colegios y los servicios sociales, interconecta esos tres sensores de los que estábamos hablando. Esto no voy a cobrar nada, es libre y el que lo quiera que lo use. Bueno, es una forma de que se pueda interconectar de alguna forma pues actual este planteamiento. Y bien, de esto sí que dejar claro que agradezco a una diseñadora aquí cántabra, Débora Regalado, que pues ha hecho el diseño de la aplicación y creo que ha quedado muy bonito. Un niño que pues está ahí delante de un plato de comida pensativo, ¿no? Porque el plato está vacío. Entonces, bien, la cuarta parte y ya la última acabo enseguida es que quiero que quede un mensaje optimista. Quiero que nos vayamos de aquí diciendo este es el principal problema pero podemos hacer algo porque la situación es grave, sí, es muy grave, pero si resulta que somos muchos, muchas personas las que durante mucho tiempo y en muchos ámbitos conseguimos transmitir este mensaje, entonces conseguiremos muchos resultados, conseguiremos grandes resultados, de verdad, es posible. No somos conscientes de que ya no somos súditos, que somos ciudadanos y que tenemos el poder en nuestras manos, no solamente de votar cada cuatro años, sino tenemos el poder de actuar y de hacer muchas cosas. Entonces, cada uno que vayamos transmitiendo ese mensaje tanto en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el colegio de nuestros hijos, en nuestro partido, en nuestro sindicato, cuando veamos un parlamentario le trabamos por ahí que son personas que se les pueden abordar y decirle oye, esto lo tenéis que tratar en el parlamento, cuando veamos un congresista, un senador, cuando veamos un periodista. Luego os puedo comentar en las preguntas que hay técnicas para el periodista, te haga la pregunta que te haga, tú contestarle que la pobreza infantil es muy importante. Yo esto se lo he hecho ayer a un periodista de la SER. Me preguntaba por la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria y yo le decía, le contestaba eso, digo, sí, pero ojo, entonces, llevo años metiendo esta cuña en todos los sitios que podía y se puede hacer y se puede traer muy bien el asunto. Entonces, en todos los sitios, porque fijaros una cosa, lo urgente normalmente no nos deja ver y tener espacio y tener tiempo para lo verdaderamente importante. Entonces, las cuestiones urgentes del día a día, la política, los pactos, la investidura, el juicio de nos, el otro, tal, eso no nos deja ver lo realmente importante que es esto. Tenemos que conseguir que este tema se ponga en las agendas políticas, sociales, se ponga arriba de todo, que sea una prioridad, porque es el problema número uno, luego en la agenda tendrá que estar la prioridad número uno. Entonces, yo simplemente decir, tenemos muchas razones, no tenemos una sola razón, tenemos muchas razones. La primera es que no estamos pidiendo para nosotros, nosotros en minúsculas, estamos pidiendo para nosotros en mayúsculas, para la sociedad, no es algo egoísta que dices ¿cómo va lo mío y pido para lo mío? No, no, estamos pidiendo para ser nosotros como ciudadanos. Entonces, fijaros, tenemos argumentos desde la Declaración de Derechos Humanos, ya desde el 48 ya nos decía que es un derecho humano, la salud, la educación, los servicios sociales, etcétera, y la protección de la infancia. Ya nos lo decía en el 48, pero no hay que irse tan atrás, en el 76, en democracia, el Estado español firma el Pacto Internacional por los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, donde se habla de la no discriminación, donde se habla de la protección de la infancia y es de obligado cumplimiento. Vamos a exigir, tenemos esas razones, tenemos muchas más. En el 89, la Convención de Derechos del Niño, en 2013, las recomendaciones de Naciones Unidas que nos dice que invertir en infancia es contribuir a que las desigualdades desaparezcan. Un informe demoledor de Naciones Unidas que es maravilloso, pero es que hace muy poco, en septiembre de 2015, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y el Estado español firmó que se va a comprometer a erradicar la pobreza, el hambre, a mejorar la salud. Pues no empecemos. Todas estas razones y muchas más hacen que podamos ir con la cabeza muy alta diciendo que no queremos caridad, que no queremos ni tan siquiera solidaridad, que estamos pidiendo justicia social. Es muy diferente el planteamiento, es que vamos pidiendo a ver si por favor me hacéis el favor a borde. No, no, que es justicia social, es derechos humanos, nos hemos comprometido como sociedad y como Estado. Y bien, pues ya simplemente deciros que necesitamos a todo el mundo y que no sé, podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, queremos hacerlo, que cuesta muy poco dinero, de verdad, que cuesta muy poco dinero. Os dirán es que la crisis, los problemas económicos, la deuda, el déficit, decirle, mira, no le digáis que está mintiendo, le decís que su planteamiento no es correcto, que revise sus planteamientos, porque, decirle, hombre, quitar los paresos fiscales, realizar una reforma fiscal que se ajusta, que no evadan impuestos, que no haya corrupción, todo esto está en vuestras manos conseguirlo, si no lo hacéis es porque no os da la gana, quitar que todo el mundo pague el IBI, que, bueno, el listado es inmenso, que no haya privilegios a algunas personas que tengan los privilegios por encima de otros, que nos cuesta muchísimo dinero, que no se subvencione las fiestas del maltrato animal, si podemos seguir, seguir, que no haya tantos fuegos artificiales, tantos vinos españoles, tanta papelería tirada a la basura, bueno, pues, dinero hay, dinero hay de sobra, lo que hace falta es voluntad política para gastarlo en lo que hay que gastarlo, ayer me decía una directora general, dice, si este dinero para comedores escolares es nada, es nada, y fíjate, es nada y todo lo que se puede conseguir, por tanto, concluyendo, que nos llevemos la idea de que este título de la ponencia La generación perdida, que dentro de nada pase a la historia y que gracias a nuestro estímulo, gracias a nuestra fuerza, podamos hablar de la generación rescatada. Muchas gracias. 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 Gracias.